ha explicado que su malestar con el consej se debe a cuestiones burocráticas concretamente se refiere únicamente a que no han emitido los informes necesarios para aprobar el plan general de ordenación urbana oa otros el malestar se debe a la limititud como ya expliqué la nota de perenza el consej tiene ya sobre su mesa el trabajo realizado por la nueva empresa que se encarga de la relación de nuestro plan general puesto que la anterior desistió por motivos en los que no voy a entrar de acabar con el plan general de macastre entonces diputación tuvo que contratar nuevamente a una empresa para realizar este trabajo entiendo que considería que ya había hecho informes previos sobre nuestro plan general ya tenía un trabajo adelantado lo que ocurre es que como se contrató quizás un poquito tarde esta nueva empresa que es catalana bueno pues no se pudo llegar y tuvimos que empezar de cero no se llegó a los plazos y tuvimos que empezar con todo el proceso de cero pero entiendo que los informes son los mismos macastre el núcleo urbano es el mismo en las características son las mismas hemos cambiado prácticamente los últimos diez años así pues entendía que es un tema meramente burocrático de ahí la necesidad de apremiar este caso al gobierno valenciano para que nos eche una mano y nos ayude a salir de ésta necesitamos como el comercio industrial necesitamos un ordenamiento y entendemos que debemos tenerlo cuanto antes porque de otra forma será imposible crecer piensan que bueno el plan de medidas ante el reto demográfico del consej es insuficiente o verdaderamente soluciona los problemas bueno del despoblamiento que sufren pues una gran cantidad de municipios como por ejemplo el suyo nosotros a día de hoy no no padecemos tanto el despoblamiento porque hay muchas personas que han venido a lo que era segunda residencia la han convertido en primera residencia en ese sentido pues no se ha notado tanto el descenso no se ha notado prácticamente el descenso del número de habitantes como en otros municipios lo que sí que hemos notado es una merma de servicios durante los últimos años es decir en la cobertura por ejemplo de telefonía móvil estuve en conversación como si haría recientemente para alertar de que era deficiente tanto en el casco urbano como en la zona de la periferia en urbanizaciones como el caso de datos les aportamos una serie de cuestiones se pusieron en contacto con las empresas que son las que dan servicio en las zonas de interior las operadoras y confirmaron que aquí en el casco urbano pues teníamos el servicio de cobertura pues 80 por ciento 80 90 por ciento dato que no compartimos del todo pero bueno es el que obra en su poder y que van a realizar un análisis de lo que es la periferia para comprobar si la cobertura de móvil que es lo mínimo que debemos tener en un pueblo de interior pues era la correcta también hemos pedido y pedimos por escrito que pelearán por una por mejorar lo que es la distribución de fibra óptica sabes que es una necesidad sobre todo cuando la gente quiere teletrabajar o quiere desplazarse a zonas del interior para estar en casa realizando pues las cuestiones que deba realizar también tenemos que realizar gestiones bancarias etcétera si no se nos permite salir de casa o si desplazarnos a las oficinas está muy limitado pues entiendo que se deben poner las herramientas a servicio de los ciudadanos para que puedan sentirse cómodos en su domicilio y puedan realizar pues todas las gestiones que consideren oportunas en ese sentido pues no sé Janet Segarra de consejería que es la que es culpa del despoblamiento y de coordinar las actuaciones y demás mantuvo una conversación por cierto muy agradable con ella y se brindó a incluirnos en el listado de municipios con riesgo de despoblamiento y recientemente precisamente esta semana hemos participado en una reunión de la federación de municipios y provincias en la que participó la consejería Ana Barceló estuvo también la propia Janet Segarra y en la que bueno pues se explicaron las cuestiones referidas a los municipios como el nuestro ya somos pequeños menos de 3.000 habitantes en este caso relacionadas con la vacunación que si quiere pues también podemos comentar luego. Vale y por tanto que exigen verdaderamente para que se haga efectiva digamos esta lucha o para evitar que se llegue a un despoblamiento que exigen verdaderamente que se cumpla. Las exigencias pues son constatadas en primer lugar que hay un descenso del número de habitantes también que hay una merma de servicios es decir pues como te he comentado el tema de la telefonía y la cobertura de fibra es uno de ellos también en cuanto a infraestructuras es decir atención médica municipios que pues no tendrán farmacia nosotros afortunadamente sí que tenemos farmacia no tienen atención médica directa tienen que desplazarse de otras localidades todo esto es lo que hace que determinadas poblaciones pues puedan puedan llegar a desaparecer porque la gente lo que necesita son servicios recursos de ahí nuestra lucha cuando hace meses reivindicábamos que Macaste necesita su médico y necesita su enfermera ya los tenemos aquí trabajando con nosotros y se ha constatado que en plena pandemia eran muy necesarios porque nos han ayudado a coordinar todo el protocolo cuando se han detectado casos positivos de COVID nos hemos sentido muy cómodos trabajando con ellos ahora estamos coordinando con enfermería de aquí en la centro auxiliar y con el propio médico lo que es la vacunación y a un municipio como nuestro nos da mucha tranquilidad tener nuestro propio médico nuestra propia enfermera más allá de que luego podamos coordinar campañas de vacunación masiva en el centro de salud de Aguñol o en cualquier otro espacio también comentaba que bueno que reclama no un la creación de un polígono industrial porque bueno creen que esto es lo único que que Macaste realmente necesita para crecer aparte de lo que ya ha comentado o un municipio como el nuestro necesita sobre todo trabajo para consolidar a la gente aquí en el casco urbano y como te he dicho en las organizaciones necesitamos que la gente se sienta cómoda con nosotros lo estamos tratando por todos los medios de que así sea estamos tratando de que así sea pero claro si uno no tiene con qué comer evidentemente puede buscar otras alternativas marcharse fuera participamos de hecho del pacto por el empleo en que impulsa la mancomunidad porque consideramos que es algo necesario entendemos que tenemos que sumar esfuerzos todos los municipios para conseguir que nuestra población se afianza y se siente en toda la comarca respecto al polígono es una necesidad es una necesidad porque hemos tenido ofertas de empresas que quieren en la fincasa aquí en Macaste y no hemos tenido la oportunidad de ofrecerle suelo industrial debidamente urbanizado y como toca y todo esto depende de un plan general que ordene el territorio que nos diga en la superficie de la que disponemos de suelo industrial y la que vamos a poder ofrecer a las empresas y a partir de ahí pues ya es trabajo nuestro urbanizar o buscar un agente urbanizador y que ese suelo reúna los mínimos evidentemente que necesitan las empresas para hacerlo atractivo tenemos una competencia directa como son polígonos industriales de municipios mucho más grandes que nuestro en el caso de Puñolche este chiva pero tenemos otras ventajas que no voy a explicar para no poner sobre aviso no a otras poblaciones ya teníamos negociaciones avanzadas pero estamos a la espera de ese suelo de ahí la nota de prensa exigiendo de que cuanto antes por favor nos permitan consolidar el aprobar el PGU y consolidar nuestro suelo industrial Macastre no sólo va a crecer con esto la apuesta turística es importantísima estamos desarrollando diferentes alternativas que nos van a permitir consolidar toda la oferta turística que tenemos hay personas que han comprado aquí edificios para condicionarlos y que sirvan de alojamiento rural nosotros pues tratamos de que el pueblo sea lo más atractivo posible posible que esté lo más limpio posible que nuestros parajes sean conocidos y visitados y luego la parte cultural también es importante Macastre se está desarrollando en lo cultural a través de un consejo de cultura potente la sociedad musical es importantísima actualmente la sociedad musical digamos que es la entidad que más empleo genera nuestra marca hay muchos jóvenes que están en la escuela de música dando clases como profesores y también ya han salido fuera porque han encontrado trabajo aprobado oposiciones etcétera y se han convertido ya en músicos profesionales en ese sentido hay que trabajar toda una amalgama de oportunidades no sólo lo industrial sino también lo turístico lo cultural y lo labra propiamente dicho también el propio ayuntamiento en su bolsa de trabajo pues está tratando de ayudar a las familias entiendo que es lo que toca en una etapa de crisis y por último has comentado antes que bueno pues hay un montón de gente que se ha empadronado no a raíz de me imagino toda esta situación y concretamente me puedes decir más o menos un número de gente así que hayas notado que se ha empadronado y demás sí bueno el número de empadronados no ha variado tanto nos llamaron de televisión para preguntar porque había poblaciones en las que sí que se había ido un poquito hacia arriba esta cifra nosotros más o menos estaremos en torno a unos 60 empadronados anuales gente que entra gente que sale gente que viene a vivir y luego encontrar otras oportunidades fuera y se marcha o que se ha empadronado pues para un año o dos en definitiva nosotros más o menos nos movemos entre los 1200 1300 y poco habitantes esa fluctuación es la que hemos mantenido durante estos últimos años al menos desde que estamos nosotros aquí en el gobierno en cuanto al paro pues también hemos mantenido un paro equilibrado no se ha desmadrado y ese es nuestro objetivo yo me quedo con esos esos detalles en los que como alcalde y como equipo de gobierno hemos podido ayudar a las familias a encontrar trabajo ha sido nuestra prioridad desde el minuto uno es algo que quizás no es muy visible porque no es un proyecto macro proyecto habitual en el que el político sale para ponerse la medallita pero es el que más satisfecho nos ha dejado a todos y cada uno de nosotros poder ayudar a las familias ponerlas en contacto con empresas de colocación también con labora con pilar hemos tenido un trato muy directo y estamos muy agradecidos a la atención que nos ha dispensado todo esto pues nos ha permitido que esta cifra de paro como te decía no aumentará de forma desproporcionada y vamos a ver si ahora conseguimos que baje a pesar de que todos hablan de que nos viene una crisis importante pasar a la sanitaria y a la económica y la social pero para eso estamos para pelear y para salir adelante